Fue en Asia donde comenzó todo. Luego Europa el que experimentó la mayor propagación y mortalidad por el COVID-19. Y hoy es América el lugar donde la situación se salió de control, convirtiéndose en el continente con la mayor cantidad de casos en todo el mundo. De acuerdo a las últimas actualizaciones, el número de contagios en América supera el millón ochocientos cincuenta y seis mil personas, frente a la cantidad de afectados en el viejo continente, que sobrepasa a un millón seiscientos setenta y cinco mil. Las causas, hay varias que podrían explicarlo, aunque algunas parecen ser más significativas. Hemos cumplido el momento y hemos prevalecido. Los estadounidenses hacen lo que sea necesario para encontrar soluciones, avances pioneros y aprovechar las energías que necesitamos para lograr una victoria total. Este ha sido el mensaje del presidente estadounidense desde el inicio de la pandemia. Un optimismo que no se condice con la evolución que han tenido las cifras en su territorio. A la fecha se trata del país con la mayor cantidad de casos en el mundo, lo que ha incrementado significativamente los indicadores de América. Algo a lo que se suma el gran número de contagiados que tiene Brasil. Allí el presidente Jair Bolsonaro llamó nuevamente la atención por su actitud frente a la crisis. Esta vez por su más reciente medida, un decreto que considera los salones de belleza, peluquerías y gimnasios como servicios esenciales. Algo que sorprendió hasta su propio ministro de salud. En ambos países los mandatarios han enfrentado importantes detractores ante la manera en que han abordado la emergencia sanitaria, pero cada uno a su estilo ha insistido en su postura. Mientras en Estados Unidos Donald Trump se enfrasca en polémicas con quienes no apoyan su mirada de la situación actual, en Brasil Bolsonaro ha hecho hincapié en la importancia de volver a la normalidad para evitar un descalabro económico. Todo mientras el virus se sigue propagando con particular rapidez y agresividad en el continente, donde muchas personas aún no toman conciencia de la amenaza y cuando aún no hay claridad sobre la fecha en que se podría encontrar una cura. Debemos suponer que no tenemos un tratamiento en este momento que pueda matar o detener el virus. Tenemos datos potencialmente positivos, pero necesitamos ver más datos para estar 100% seguros de que podemos decidir por un tratamiento sobre otro. Por lo pronto, el rápido crecimiento de los contagios en el continente americano preocupa a los expertos al considerar cómo afectó el COVID-19 a Europa y ver que América está aún peor preparada.